Los Juegos Departamentales de Levantamiento de Potencia se desarrollaron en las instalaciones de la Villa Deportiva de San Marcos, donde participaron varios atletas de diferentes municipios. Los juveniles buscaban un lugar a la fase regional. Tenemos 30 atletas participando en este momento aquí en la Villa Deportiva. ¿En qué categorías estamos hablando? Estamos hablando de las categorías de mujeres, 47 y 63 kilos, en hombres 53, 59, 66 y 74 kilos. ¿Cómo se han ido preparando los atletas para esta participación? Con su constancia, con su venir al gimnasio, con dedicación, con esfuerzo, con esmero. Los partidos se han dedicado y porque saben que también esta es una plataforma para ir a los Juegos Regionales. La importancia que tiene de poder realizar esto, profe, es un deporte que de a poco se ha ido levantando aquí en el Departamento de San Marcos. No, pero sí, gracias a ustedes, a los medios de comunicación que nos han apoyado bastante en estas actividades, y lo cual le ha dado auge a nuestro deporte. Y como le digo, la importancia es darnos a conocer más y que los jóvenes también se preparen y llevar a los jóvenes por buen camino. Los deportistas se han preparado durante los primeros meses del año para llegar con buen nivel de competencia a la primera participación oficial, donde buscan ser representantes de San Marcos a nivel regional y nacional. Nos gusta representar a San Marcos también, y ahí vamos echando elegante. ¿De qué manera se interesó usted y fue el participante? Pues siempre me ha gustado esto de las pesas y todo eso. ¿Cuánto tiempo lleva con este año? Como unos dos años. Durante estos dos años, ¿cómo ha sido la preparación que ha tenido? Pues ha sido muy calidad, me encanta todo lo que tiene que ver con esto, y sí, aquí siempre se recibe el apoyo necesario. Sí, desempeñarnos de la mejor manera y estar todo por San Marcos, digo. ¿Cuánto tiempo lleva realizando este deporte? Llevo 10 meses, ya. ¿Y cómo fue que se le interesó? La verdad, me llamó mucho la atención viendo a los atletas en un campeonato, y me llamó demasiado la atención, entonces fue donde yo empecé también. Pero vemos que los primeros lugares vayan a representar a la ciudad capital, a San Marcos, de verdad, que den lo mejor de cada uno. Clasificados en cada una de las categorías, formarán parte de la selección que represente a San Marcos en competiciones regionales y nacionales, de carácter oficial. Por medio de la Federación de Levantamiento de Potencia de Guatemala, indicaron los organizadores. Reportan Luis Fuentes y RJ Orozco.